Darío Flores que viene saliendo, Darío Flores se va resbalando, Douglas Yardel, pasa nada, ya va en reposición Anthony Hernández, Hernández el buen guardameta de la visita que va entregando para Noy, viene saliendo cómodamente Noy, se va rimando al círculo central de la cancha que va tocando para Caetano que la perdió, cuidado con esto, la va tomando Santiago Vargas, cayó Vargas pero recoge gorgoroso, gorgoroso centro, Douglas de cara al gol, tiró gol. Gol, gol, Douglas, Douglas Yardel, una pelota en centro, participó el hoy debutante Santiago Vargas para el patrón Jonathan Gorgoroso, metió un centro, si le dan un centímetro, si le dan cándicap, si le dan una ventaja, Douglas Yardel con olfato neto de goleador infalible, el brasileño Jogo Bonito apareció y la torcida se levantó, innovación grande, entusiasmo y emotividad cuando transcurrían 33 minutos con 30 del primer tiempo, Tacuarembó en partido apretado que no terminaba de convencer Douglas Yardel casi un ratito había gambeteado al arquero Hernández pero se cayó Douglas con un remate fuerte, de derecha, seco, metió la pelota cruzada en diagonal contra el otro poste, el derecho, está ganando Tacuarembó 1 a 0. Cortó Vargas en el sector de la mitad de la cancha, después se demoró en el pase pero tuvo suerte porque la pelota atramada derivó para Gorgoroso, Gorgoroso la puso al medio, la dejaron pasar y apareció Douglas por derecha, formidable, volvió Douglas y volvió el gol en Tacuarembó, un derechazo impresionante, inatajable, levantó las redes del arco del velódromo y gana Tacuarembó en el Goyenola. Transmite Zorrilla, 83 años de radio, Farmacias del Parque y Betos. Tengo 44 con 30, ahí se maneja el lateral por parte de Palacios, de Palacios para Lucas Villalba que va descargando de prima nuevamente de Palacios para Villalba, remitió Villalba, escapa peligro, centro, Duras, vengo en el palo, gol, 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 y Douglas volvió una tarde con doblete, un derechazo infernal hace un rato y ahora en la extrema derecha con Lucas Villalba muy participativo para volver a ganar como una tromba, como un bólido, escapando de Tavares y de compañía y Douglas muy bien posicionado en colocaciones tremendas de quien sabe, de goles importantes, Douglas Yardel, que después por lesión quedó afuera, no integró la delegación para el partido anterior en la cancha de Fénix y hoy volvió, y en menos de 45 minutos, doblete del Brasilero. Se juntaron los dos mejores al término del primer tiempo, Lucas Villalba por el sector de la derecha, incontenible, imparable, insoportable, ahora ganó, fue al fondo, levantó el centro y cacheteó, cortita de cabeza la pelota, cruzó desde el sector de la derecha hacia el sector de la izquierda, dio en el caño y se metió en el arco del velódromo, otro Douglas, otra vez el goleador, Tacuerenbo gana y gana bien. Transmite Zorrilla, 83 años de radio. Estamos atentos a la jugada, que bien puede estar el tercero en el amanecer, con el remate de izquierda de Jonathan Gorgoroso, ideal para él, algo le dice el coach Matías Rosa, ahí está Jonathan Gorgoroso, tres hombres en la probable trayectoria de la pelota, si lo tira cerrado, al primer palo puede venir, después de estar el tercero, Gorgoroso tiró, qué lástima, Douglas entró, tiró bajo, gol, 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 triplete, tercero formidable Douglas Yardel, que decía qué lástima porque se había resbalado, vino la pelota de laboratorio, preparada en la jugada del patrón Jonathan Gorgoroso para Douglas Yardel, la tribuna ruge, festeja, enloquecida con el brasileño, tres goles, la Rantre, el regreso de Douglas Yardel, gana 3 a 0 Tacuerenbo, los tres de Douglas, que es el máximo goleador del campeonato de la B, con 12 conquistas, con 12 tantos, tres en este partido frente a Oriental, soberbia la definición porque fue una jugada de laboratorio cuando todo el mundo pensó en el remate al arco o en el centro seguramente del patrón Gorgoroso, la soltó al medio para el punto penal por donde apareció Douglas y soberbio el brasileño que lo había hecho de derecha hoy en el primer tiempo, ahora de zurda, la colocó abajo, junto al caño izquierdo, levantó las redes del polideportivo, Douglas y golea Tacuerenbo. Gran Semite Zorrilla, 83 años de radio. En el amanecer del segundo, abierto hoy aproximadamente hasta las 5 de la tarde, tenés tiempo todavía de ir a disfrutar de las especialidades de B8, el que mañana cierra y el martes abre por la noche y va atacando, el capitán Aguiar, Aguiar en el levantamiento de una pelota que está devolviendo Genshuke, de Genshuke para Santiago Vargas, el buen partido, que por primera vez se está jugando como titular que va depositando la pelota en la extrema izquierda para Igor Viera, Igor Viera para Douglas Ardera, habilitado, viene el cuarto, entró el patrón para Douglas, tiró, viene, viene el gol, 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 4, 4, 4, 4, 4, 4 por 4, Douglas Ardera, 4 por 4, Douglas Ardera, 4 por 4, Douglas el patrón Jonathan Gorgoroso, es como en el tercer tanto, un tiro libre de Gorgoroso en la esquina contra el sector derecho y Douglas Ardera, cacheteando una pelota lentamente, levemente, apareció Douglas para convertir 4 goles en su regreso, infalible, tremendo, pícaro, temerario, terrible Douglas Ardera, ganando Tacuarembó 4 a 0, prácticamente, liquidando la brega, cuando solo transcurren los primeros 7 minutos de la parte complementaria, tremendo Douglas, y otra vez apareció Gorgoroso, Gorgoroso de los 4 goles, 3 se lo dio Gorgoroso en el pase, estuvo participativo, ahora solo por el sector de la izquierda, apareció en el área, ante la salida del guardameta, el Riverense la soltó al medio, y con corto golpe de pierna izquierda, Douglas otra vez, anotó el cuarto gol de Tacuarembó, el cuarto de su cosecha personal, estamos asistiendo a una tarde memorable de Douglas aquí en el Collenola. Transmite Zorrilla, 83 años de radio. Sí, 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 se ve. Cabecea Néstor Nelson Dosantos, de Dosantos apoyándose en Igor Viera, corre bien Viera, capó de dos, ahí aparece Genschut, creo que va a convertir, va a tocar para Douglas, Douglas hace el quinto, tiró, gol, 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 Douglas, 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 grita la tribuna, lotería, el quinto, 5 goles en un solo partido, el brasileño fantástico, impresionante, imponente Douglas, Yardel, 5 goles, 5 goles, el moreno, el que no se ve envuelto en ansiedad, apenas si viene caminando, levantó los brazos hacia la tribuna, que fervientemente al grito de Douglas, Douglas acariciaba los oídos del brasileño, gana Tacuarembó, 5 a 0, partido Liki Liki, 18 con 30, segundo tiempo, 5 goles, récord, 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 histórico Douglas, Yardel, 5 goles. Sí, el 5 de oro se cantó antes en la jornada de hoy, esta jornada dominguera del 30 de julio del 2023, los cantó Douglas, una barbaridad el brasileño, ahora Genschut sacó la pelota hacia atrás, sacó un derechazo impresionante, abajo junto al caño derecho del arco del polideportivo, es lotería, es el quinto de Tacuarembó, el quinto de Douglas, que va a recorrer como noticia el mundo entero. Transmite Zorrilla, 83 años, Soterradio.